Yo no soy de Sinaloa, tampoco de Michoacán Yo soy puro oaxaqueño y a mí no me gusta hablar Y le pese, a quien le pese, tampoco me se raja En el norte mucha raza, nos apodan Oaxaquitos Ha de ser por el estado, o porque nos ven bajitos Pero muchos ya se han muerto, por no cuidarse los hijos La pistola que yo cargo, no la uso pa' apantallar Las veces que la he sacado, es derecho pa' matar A pericos, lenguas largas, que no se fijan pa' hablar Por fortuna oaxaqueño, no tolero las traiciones Yo no me valgo de nada, me atengo a mis pantalones Porque los cargo bien puestos, no como otros maricones Un saludo allá para toda la raza oaxaqueña En los Estados Unidos, compa ¡Con ganas y carios! Derencia cargó el machete En el hombro encubiertado El cuchillo en la cintura Porque soy gallo jugado Donde me la pinta en brinco Y no hay perro que ha ladrado Orgulloso de mi estado Porque soy un oaxaqueño A mí nadie me ha humillado Porque lo mando al infierno No porque estén muy grandotes Piensen que les tengo miedo En la línea divisoria El Oaxaco es afamado Los migras hasta se admiran Pues parecemos venados Y los gringos en el cerro Nos han hecho los mandados Por fortuna oaxaqueño No tolero las traiciones Yo no me valgo de nada Me atengo a mis pantalones Porque los cargo bien puestos No como otros maricones Me atengo a mis pantalones Te armazes Creo que mi amor Me atengo a mis pantalones NoM限ue Pues pareces Que lo mando al infierno ¿And brightenou a mí? Por fortuna oaxaqueño E lo인